¿Qué es la sesión ordinaria? La segunda vicepresidenta diputada América Pérez, al igual que la diputada Robexa, y así podemos ir observando cómo se están incorporando, al igual que el primer vicepresidente diputado Pedro Infante, para dar así inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, recordándoles los tres puntos del orden del día, el proyecto de acuerdo mediante el cual se concede los honores del Panteón Nacional al Héroe de la Patria General de la Brigada Domingo Antonio Cifantes, la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Asequiba, y la designación y ratificación de los presidentes y vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Podemos seguir observando cómo se desarrolla la incorporación de los diputados y diputadas a sus lugares para dar inicio a la sesión ordinaria, y podemos observar al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, conversando con otros diputados, al igual que a su alrededor, podemos observar al diputado Diosdado Cabello, quien también lo acompaña en este grupo de diputados que se están incorporando. Y con esta información podemos seguir observando cómo pronto se va a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, para, con esta información, dar pase al inicio de la sesión ordinaria. Adelante. Muy buenos días, queridas diputadas, queridos diputados. Por favor, ocupen sus curules. Diputado Ángel Rodríguez, por favor. Diputadas y diputadas y diputados, ocupen sus curules. Callado, está. Sentado. Ocupen sus curules, queridos diputados, queridas diputadas. Ciudadana Secretaria, sirve a informarse del quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sirve a sedar lectura al acta correspondiente a la sesión de instalación del día viernes 5 de enero de 2024. Procedo, presidente. Siendo las 11 a.m. del día viernes 5 de enero de 2024, las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional se reunieron en el Palacio Federal Legislativo de la Ciudad de Caracas con el propósito de dar inicio al periodo anual de sesiones ordinarias y escoger la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 7 del Reglamento Interior y Debate, respectivamente. El diputado Jorge Rodríguez Gómez condujo la sesión de instalación en la condición de director de debates y designó al diputado Fidel Vázquez como secretario accidental a los efectos de dirigir la elección de la Junta Directiva, de acuerdo al artículo 3, párrafo 2 de Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Seguidamente, y una vez verificado el quórum reglamentario por el secretario accidental, el director de debates abrió la sesión y solicitó la lectura de la propuesta del orden del día. Punto único. Sesión de instalación, elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2024 al 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Luego de sometida a consulta la propuesta del orden del día, resultó aprobada. Acto seguido, el director de debates solicitó al secretario accidental dar lectura a los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Reglamento Interior y Debate sobre la conformación, elección, postulación y votación, juramentación y participación de la Junta Directiva, así como de la elección del secretario o secretaria y del subsecretario o subsecretaria. Finalizada la lectura de los artículos, el director de debates abrió el derecho de palabra a las diputadas y los diputados para las postulaciones a la Presidencia, Primera Vicepresidencia y Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional. En nombre del Bloque de la Patria, el diputado Diosdado Cabello Rondón postuló al diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente, al diputado Pedro José Infante Aparicio como primer vicepresidente y a la diputada América Valentina Pérez Dávila como segunda vicepresidenta. En nombre de la oposición, el diputado Juan Carlos Alvarado postuló al diputado Alfonso Campos Jesurún como presidente, al diputado Luis Parra Rivero como primer vicepresidente y a la diputada Angelita Mayo Rivero como segunda vicepresidenta. Acto seguido, el director de debates sometió a votación las propuestas para presidente de la Asamblea Nacional, resultando electo por mayoría evidente el diputado Jorge Rodríguez Gómez. Luego, el director de debates sometió a votación las propuestas para la primera vicepresidencia, resultando electo por mayoría evidente el diputado Pedro José Infante Aparicio. Y, finalmente, sometió a votación las propuestas para la segunda vicepresidencia, resultando electa por mayoría evidente la diputada América Valentina Pérez Dávila. Seguidamente, el director de debates abrió el derecho de palabra a las diputadas y los diputados para las postulaciones a la secretaría y su secretaría de la Asamblea Nacional. En nombre del bloque de la patria, la diputada Robeck Zapoleo postuló a la ciudadana María Alejandra Hernández Aldana como secretaria y al ciudadano José Omar Molina Palencia como subsecretario. En nombre de la fracción de la oposición, el diputado Luis Augusto Romero postuló a las ciudadanas Jean-Mariel Villaruel como secretaria y Maribel Guedes como subsecretaria. Acto seguido, el director de debates sometió a votación las propuestas para la secretaría, resultando electa por mayoría evidente la ciudadana María Alejandra Hernández Aldana. Luego, el director de debates sometió a votación las propuestas para la subsecretaría, resultando electo por mayoría evidente el ciudadano José Omar Molina Palencia. Finalizado el proceso de postulación y votación, el diputado Jorge Rodríguez Gómez tomó juramento ante voceros y voceras del Poder Popular como presidente de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente realizó la juramentación de ley a los demás miembros de la Junta Directiva. Agotado el punto de la agenda, el presidente levantó la sesión de instalación y convocó para la próxima sesión. Con relación a la consignación del voto negativo sobre la elección de la Junta Directiva, el diputado Oscar Figuera González lo hizo ante el secretario accidental y el diputado Ángel Alfredo Canto ante la secretaría el día lunes 8 de enero de 2024. Es todo, señor presidente. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor de aprobar el proyecto de acta correspondiente a la sesión de instalación del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, celebrada como reza en nuestra Constitución y en el Reglamento Interior y de Debate el día viernes 5 de enero de 2024. Sírvanse a manifestarla con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concedan los honores del Panteón Nacional al héroe de la Patria General de Brigada, Domingo Antonio Sifontes. Es todo, ciudadano presidente. Recibido y en cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Juan Manuel Díaz Ocariz, titular de la cédula de la identidad 2498157, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia al cargo como diputado electo por el Estado Yaracuy, por el periodo parlamentario 2021 al 2025. Asimismo, renuncia a la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria. ¿Sirvese dar lectura al artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 20, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse con el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, entonces, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar la renuncia comunicación suscrita por el diputado Juan Manuel Díaz Ocariz, titular de la cédula de identidad, 20,498,157. Sírvanse a manifestarlo con la cédula de costumbre. Evidente, más de dos terceras partes. En consecuencia, se acepta la renuncia del citado ex diputado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente Política Interior, mediante la cual remite el informe el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva a los efectos de su segunda discusión. Y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. En consideración, someto la urgencia parlamentaria. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sirve esa lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al héroe de la patria general de brigada Domingo Antonio Sifontes, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el proyecto de orden del día, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén a favor con el proyecto de orden del día presentado, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día, por favor. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al héroe de la patria general de brigada Domingo Antonio Sifontes, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadana secretaria. Voy a dejar en él derecho de palabra al diputado. Gracias, ciudadana segunda vicepresidenta América Pérez. Colegas, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Hoy conmemoramos el centésimo décimo segundo aniversario del salto a la inmortalidad de nuestro general Domingo Antonio Sifontes y los diputados de la patria de esta soberanísima Asamblea Nacional se presentan ante este Parlamento trayendo las voces de miles de sifonteños, trayendo las voces de miles de bolivarenses, pero también trayendo las voces de miles de venezolanos quienes orgullosamente traen aquí una vívida solicitud para gritarlo a los cuatro vientos el general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional. El general Domingo Antonio Sifontes fue un hombre muy estudioso y culto, hijo de padres canarios y nació en Cantaura, provincia de Barcelona, actual Estado de Anzuate, el 5 de octubre de 1834. El general Sifontes creció abrazado por los valores de una familia humanista, estudiosos y revolucionarios, amantes de la nueva patria que los acogía y les brindaba nuevas oportunidades. A mi temprana edad decide iniciar sus estudios en nuestra Academia Militar, donde se gradúa y comienza su brillante carrera en defensa de la patria, ocupando importantes cargos de acuerdo a su investidura. Podríamos decir que el general Sifontes desarrolló su carrera en plena efervescencia de la etapa caudillesca de nuestra patria, pero que nunca, nunca lo apartaron de su amor y sus esfuerzos por la defensa de nuestro país, por la defensa de nuestra patria. Es así cuando el 2 de marzo de 1894 asume el cargo de comisario del Cuyuní y sus afluentes, con la única misión de proteger nuestro territorio patrio y con esta misma fecha funda la población del Dorado a fin de preparar todos sus efectivos, a fin de preparar a toda su población para la defensa ante las pretensiones inglesas de posesionarse de este territorio rico en oro. Ocupando este cargo, en la madrugada del 2 de enero de 1895, un grupo considerable de fascinerosos ingleses al mando del inspector británico Douglas Barnes ocupan nuestro territorio para sustraer minerales preciosos y otras riquezas. Cruzaron el río Cuyuní en dirección hacia Tumeremo, el Callao, el Dorado y Upata, izando la bandera inglesa en tierras venezolanas. Ante este grave acontecimiento, el general Sifontes organizó a todo su personal. Podríamos decir hoy en día que aquí comenzó, o aquí fue uno de las nuevas manifestaciones de lo que es la unión cívico-militar, porque ya el general Domingo Antonio Sifontes había organizado a la población conjuntamente con su tropa para la defensa de nuestra patria. Con este gran esfuerzo logró expulsarlos de nuestro territorio, no sin antes apresar a su comandante y a muchos de ellos a quienes trasladó hasta Ciudad Bolívar y, por supuesto, arrió la bandera inglesa e hizo nuestro pabellón patrio. Y no solamente lo defendió en estas circunstancias, sino que este grupo pretendió volver por sus fueros a vengarse de nuestro general y una vez más fueron echados. Y yo diría hoy aquí si hubiesen venido una tercera, cuanta, quinta o sexta vez, todas esas veces lo hubiese echado este valiente general. ¡Qué gran combate! Y con esto quiero terminar mis palabras, pero también ¡qué gran contraste! 34 años antes, en 1861, un grupo de oligarcas aquí en nuestro país, a esa misma potencia inglesa les estaba ofreciendo pedazos de territorio a causa de su protección en contra del general Páez. ¡Qué posición tan digna de nuestro general, quien defendió lo que la oligarquía quería entregar! ¡Sigamos pues el ejemplo de nuestro general Sifontes y plantámonos nosotros en defensa de nuestra patria! En las circunstancias que sean, no hay nada más poderoso que un pueblo unido y nuestra patria por siempre y para siempre se respeta. ¡Que viva el general Sifontes! Muchísimas gracias. señor presidente, con su permiso voy a dar lectura al proyecto de acuerdo. Adelante. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo mediante el cual se concede los honores del Panteón Nacional al héroe de la patria general Domingo Antonio Sifontes considerando que Domingo Antonio Sifontes oriundo de Cantabra estado de Anzuategui conocido como el general que hizo correr a los ingleses en el Cuyuní fue un brillante oficial del ejército venezolano destacado por su impecable desempeño en funciones de explorador protector de los pueblos indígenas y defensor de los intereses de nuestra nación ante cualquier incursión extranjera por parte del imperio británico considerando que el general Domingo Antonio Sifontes fue un líder militar indómito que defendió la soberanía nacional asumiendo el cargo de comisario del Cuyuní y sus afluentes en la guarnición militar creada entre los ríos Yurari y Cuyuní debido al avance inglés desde el río Esequibo lugar donde fundó la población del Dorado el 2 de marzo de 1884 y estableció un comando militar para proteger nuestra patria de los invasores británicos considerando que la madrugada del 2 de enero de 1895 británicos provenientes de la guayana inglesa ingresaron al río Cuyuní con intención de ocupar el Callao Upata Tumeremo y el Dorado izando la bandera inglesa en territorio venezolano donde inmediatamente el general Domingo Antonio Sifontes comandó una operación cívico militar con la intención de recuperar nuestro territorio logrando defender y expulsar a los ingleses del sagrado suelo venezolano arriando su bandera e izando el tricolor venezolano considerando que el numeral 15 del artículo 187 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que es competencia de la Asamblea Nacional acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República acuerda primero conceder los honores del Panteón Nacional a uno de los más grandes patriotas venezolanos el general Domingo Antonio Sifontes como digno soldado de la patria segundo remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y al ciudadano Remigio Ceballos Hichazo ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los nueve días del mes de enero de 2024 años 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana Jorge Rodríguez Gómez presidente Pedro Infante primer vicepresidente América Pérez segunda vicepresidente es todo muchísimas gracias colegas parlamentarios colegas parlamentarias 2 dejo en derecho a palabra al diputado José Manuel Muqueza, perdón, sí, pónganse de acuerdo por favor, hablen por favor. Tiene la palabra el diputado Alfonso Campos, solicitó a la tribuna de oradores y se le concede. Bendiciones de Dios para todos. Glorioso pueblo de Venezuela, directiva, plenaria, medios de comunicación. Hoy, justamente a los 111 años del fallecimiento del general de ejército de Venezuela, Domingo Antonio Sifontes Velázquez, hoy, en el cumplimiento del deber que tiene la República, rinde honores, conforme a lo establecido en nuestra Constitución, en su artículo 187, para poder llevar nuestro prócer al Panteón Nacional. Lugar que por antonomasia le corresponde, ante sus hechos heroicos, al hacer correr a los ingleses que estaban en el territorio de la República. Hay un ejemplo que debemos tomar de este gran héroe, que a pesar de la crisis política que vivía el país en 1895, entre las pugnas ante elecciones presidenciales, entre liberales amarillos, liberales azules, entre guarimbas y montoneras, entre acechanzas por obtener el poder, había un hombre con el corazón lleno de patria, decidido de manera irreductible, defender la soberanía y la integridad territorial de la República, como lo hizo el general Sifontes. Como oposición democrática que ha decidido seguir adelante institucionalmente en la gestión política que actualmente lleva nuestro país, celebramos, acompañamos y nos unimos en este día para conmemorar tal heroísmo de este general. Hoy la República rinde honor al general Sifontes y llevamos ese mensaje a todo el pueblo de Venezuela que más allá de las diferencias políticas que pueden haber, porque las hay, las diferencias no se están venciendo, pero lo que sí nos une es el reconocer que la República rinde honor a este general que bien lo merece. La gesta emancipadora de la independencia de Venezuela no ha terminado. Nos falta recuperar el exequivo y lo haremos para honrar la memoria de tan ilustre prócer. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Suárez Churio. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ciudadanos presidentes, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, compañeros, camaradas, diputados y diputadas. Yo quiero comenzar para reconocer a nuestro héroe Domingo Antonio Sifonte, nuestro general patriota, heroico y valiente, invocando a nuestro padre el libertador, quien nos refería constantemente que el acto más augusto del humano, del ser humano, es el reconocimiento. El reconocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, pues. Reconocer a un hombre que inclusive no aceptó un cargo que le dieron para desviar su atención por el presidente del entonces. sino que estaba empeñado en mantener nuestra patria íntegra, libre, independiente y soberana. Y es por eso que hoy, como lo dijera nuestro diputado Rodríguez Cabello, hoy todos nos unimos en una sola voz para llevar los restos mortales a este hombre a este patriota al panteón nacional donde deben descansar su resto al lado de los hombres y mujeres patriotas que hicieron historia por la patria que nos llenaron de gloria esa es la palabra nos llenaron de gloria. Yo quiero hacer un solo recuento de nuestro hombre ilustre del hombre que se ganó el apodo del terror de los ingleses. Esa semblanza que quiero hacer es que un hombre venido seno de una familia canaria de inmigrante canario nunca se apartó de su concepción filosófica de la vida de su concepción de patria aun cuando se fue al campo allá en Turmeremo hacer sus primeras labores y no se apartó de la lectura lo llamaron también el ilustre llanero intelectual él no se apartó de la lectura y llenó pues su conciencia con el conocimiento e hizo dialéctica un sentimiento patrio un pensamiento patrio y una acción en esa misma línea y es por eso que hoy todos los venezolanos y todas las venezolanas debemos rendir tributo a este gran hombre de estado a este gran hombre de patria por eso que viva el general Domingo Antonio Sifonte que viva el hombre que nos mantiene las esperanzas libres independientes y de integridad territorial de nuestro sector y de nuestra región del Ezequivo gracias señor presidente gracias querido diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo mediante el cual se conceden los honores del panteón nacional al héroe de la patria general de brigada Domingo Antonio Sifontes de conformidad con lo establecido en el artículo 187 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobado el acuerdo mediante el cual se conceden los honores del panteón nacional al héroe de la patria general Domingo Antonio Sifontes sírvanse por secretaría informarse al ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y al ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz a los fines de que se realicen los procedimientos correspondientes de acuerdo con lo que está establecido dicho ya en el artículo 187 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela asimismo se remite este acuerdo a la gaceta oficial a los fines de su publicación gracias diputadas y diputados por honrar la memoria del terror de los ingleses nuestro general Domingo Antonio Sifontes segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria hoy nos parecemos al parlamento del sur vamos pero duros y curveros con el sur de nuestra patria ciudadana secretaria sirve esa lectura al proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos los capítulos los epígrafes y los acápites primero se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley quedando redactado en los siguientes términos título de la ley ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva es todo ciudadano presidente en consideración el título de la ley aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo uno quedando redactado en los siguientes términos acápite capítulo uno disposiciones fundamentales es todo ciudadano presidente en consideración el acápite aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo uno quedando redactado en los siguientes términos epígrafe objeto es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo uno quedando redactado en los siguientes términos artículo uno esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la guayana esequiva actualmente usurpado por la república cooperativa de guyana como resultado del írrito laudo arbitral de mil ochocientos noventa y nueve con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente en consideración el artículo uno aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo dos quedando redactado en los siguientes términos epígrafe finalidad es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo dos quedando redactado en los siguientes términos artículo dos esta ley tiene como finalidad uno preservar la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional como derechos irrenunciables de la nación dos ratificar la vigencia del acuerdo de ginebra de mil novecientos sesenta y seis como único instrumento jurídico válido para la solución práctica y mutuamente aceptable de la controversia sobre la guayana esequiva tres otorgar a la guayana esequiva la categoría de estado dentro de la división político territorial de la república bolivariana de venezuela y establecer el régimen de funcionamiento de los poderes públicos en torno a esa entidad federal cuatro proteger a la población actual y futura del territorio de la guayana esequiva y garantizar sus derechos humanos de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela cinco establecer las normas básicas para la exploración ubicación recopilación aseguramiento sistematización y disposición de información relevante respecto a la defensa de los derechos de la república bolivariana de venezuela sobre el territorio de la guayana esequiva con el objeto de contribuir con la formulación de políticas públicas y las actividades de defensa judicial y extrajudicial así como la divulgación de los hechos históricos y fundamentos jurídicos relacionados con tales derechos es todo ciudadano presidente tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa micrófono para el diputado por favor presidente en principio que estamos de acuerdo con la totalidad de la ley solo un agregado de carácter jurídico en donde señala establecer el régimen de funcionamiento de los poderes públicos agregar de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 de la constitución de la república bolivariana de venezuela la cual señala la división y distribución del poder público ya que estamos en la creación de un estado y tenemos que hacerlo en concordancia con el artículo 136 constitucional es todo señor presidente no contradice en absoluto lo en el artículo solo que abunda en la en el mejor desarrollo de la misma repíteme por favor la redacción diputado en el numeral 3 del artículo 2 en el numeral 3 del artículo 2 en la parte de donde dice y establecer el régimen de funcionamiento de los poderes públicos el agregado sería de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 de la constitución de la república bolivariana de venezuela que señala la división y distribución del poder público en venezuela es todo señor presidente gracias diputado en absoluto solamente que lo desarrolla in extenso gracias diputado tiene la palabra el diputado cabello rondón si precisamente esto está basado en nuestra constitución que no lo contradiga no le suma tampoco mayor cosa porque nosotros estamos basados en la constitución para más claridad cualquier estado de la república bolivariana de venezuela las dudas están referidas a la constitución de los estados de nuestro país y este estado guayana sequiba será exactamente igual al estado monagas al estado táchira al estado suria y tendrá el mismo régimen pues en este caso creo que no hace falta agregarle nada más sino que permanezca el artículo tal como está gracias diputado entonces paso a someter a consideración el artículo 2 primero con la propuesta de modificación las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el artículo 2 del proyecto de ley según la modificación solicitada por el diputado José Gregorio Correa sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre las diputadas y diputadas que estén a favor con la aprobación del artículo 2 del proyecto de ley tal como está establecido en lo leído por secretaría sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda aprobado siguiente ciudadana secretaria séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe principios es todo ciudadano presidente repite secretaria que me están saboteando aquí séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe principios es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado en los siguientes términos artículo 3 esta ley se rige por los principios de integridad territorial independencia libertad soberanía inmunidad autodeterminación nacional cooperación igualdad entre los estados no intervención en asuntos internos solución pacífica de los conflictos internacionales respecto a los derechos humanos solidaridad concurrencia y corresponsabilidad es todo ciudadano presidente en consideración el artículo 3 aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe carácter irrito del laudo arbitral de 1899 es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado en los siguientes términos artículo 4 se declara irrito el laudo emitido por el tribunal arbitral reunido en París el 3 de octubre de 1899 mediante el cual se pretende despojar a venezuela del territorio de la guayana esequiva que históricamente le pertenece desde la creación de la capitanía general de venezuela en 1777 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad es todo ciudadano presidente en consideración diputado correa presidente en este artículo tengo una solo una sugerencia es que cuando surge el acuerdo de ginebra de 1966 automáticamente erga hombres ante todos ante terceros ante todos queda anulado el laudo arbitrario más que arbitral porque es un laudo arbitrario que nos pretendió despojar de un territorio que es nuestro ese laudo desde ese mismo momento del año 66 y no desde ahora es que está anulado no tiene ninguna vigencia nosotros en todo caso lo que podríamos no es declarar que está anulado sino que suscribimos y apoyamos lo ocurrido en el año 66 como lo señala en el artículo siguiente porque nombrar el laudo arbitral de 1899 no somos nosotros lo hizo lo hicieron las partes en su momento en el año 1966 yo creo que suprimiendo el artículo o dándole quizás otra otra redacción pero nosotros no somos nosotros los que lo declaramos irrito no somos los que lo declaramos nulo lo hizo en su momento las partes que firmaron ese laudo arbitral como fue en el año 1966 es todo señor presidente gracias diputado necesitaría yo aquí hacer una consideración la primera de ellas es que el instrumento que está utilizando la exxon móvil y sus esclavos de guyana para atacar los derechos legítimos de la república bolivariana de venezuela sobre su territorio es la supuesta aprobación del tribunal arbitral de parís del 3 de octubre de 1899 en consecuencia se hace imprescindible que nosotros ratifiquemos lo que ha sido la conducta histórica de la república en segundo lugar esta ley es una consecuencia directa del mandato del pueblo de venezuela expresado el 3 de diciembre del año 2023 en consecuencia una de las preguntas del referendo consultivo del 3 de diciembre la primera de ellas señalaba que se rechazaba en todos sus términos el llamado laudo y rito laudo arbitral en tercer lugar en nuestra constitución ya queda plenamente establecido que venezuela suscribe los acuerdos y laudos que no estén viciados en nulidad como está establecido creo que en el artículo quinto si no me equivoco tres el artículo 10 de nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela por eso no es que considero necesario sino que considero imprescindible que un instrumento legal que es la consecuencia directa de la voz del pueblo en el referendo consultivo del 3 de diciembre ratifique yo propongo quitar que se declara y establezcamos que se ratifica el carácter absolutamente írrito del laudo arbitral ok perfecto entonces en consideración las diputadas voy a dar lectura a la nueva redacción artículo cuarto se ratifica el carácter absolutamente írrito del laudo emitido por el tribunal arbitral reunido en París el 3 de octubre de 1899 con unos jueces ladrones felones vendidos a los británicos mediante el cual se pretende eso no está en la ley pero es lo que me provoca decir es el fondo de mi corazón mediante el cual se pretende despojar a Venezuela el territorio de la Guayana Esequiba que históricamente le pertenece desde la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la nueva redacción del artículo cuarto se van a manifestar lo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente ciudadana secretaria décimo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe el artículo 5 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe acuerdo de Ginebra de 1966 es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5 quedando redactado en los siguientes términos artículo 5 a los fines de esta ley el acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica conocido como el acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable para la república bolivariana de Venezuela y la república cooperativa de Guyana en relación con la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe no sometimiento a mecanismos de resolución de controversias es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado en los siguientes términos artículo 6 la república bolivariana de venezuela no se someterá a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la corte internacional de justicia los asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial el ejecutivo nacional hará reserva expresa en todo tratado internacional que prevé a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros excluyendo de la aplicación de tales mecanismos todos los asuntos relacionados con sus intereses vitales tales como la independencia e integridad territorial la república bolivariana de venezuela hará uso de los medios procesales disponibles para rechazar las pretensiones de cualquier tribunal o corte incluido los tribunales arbitrales y la corte internacional de justicia de atribuirse jurisdicción para conocer o resolver asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial los funcionarios públicos autoridades y representantes de los poderes públicos así como las ciudadanas y ciudadanos se abstendrán de ejecutar hacer ejecutar o colaborar en la ejecución de laudos sentencias órdenes o cualquier tipo de decisión interlocutoria o definitiva emanada de algún tribunal o corte cuya jurisdicción no fuere reconocida por la república salvo que dichas decisiones consistan en el rechazo de la jurisdicción o el reconocimiento de la falta de jurisdicción de los mencionados tribunales o cortes para conocer o resolver asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe cooperación es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7 quedando redactado en los siguientes términos Artículo 7. Todos los órganos del poder público, en ejercicio de sus competencias, colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta ley, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de la integridad territorial, soberanía y autodeterminación de la Nación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración del artículo, aprobado. Siguiente. Décimo séptimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, deber de proteger la soberanía sobre la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo octavo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 8, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 8. Todas las venezolanas y los venezolanos tienen el deber de resguardar, proteger y reivindicar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, así como la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 8, aprobado. Voy a hacer en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Fíjese, una de las cosas que de esta ley, cuando fue sometida a consulta pública, ¿no? Fuimos, a partir del 7 de diciembre comenzó la consulta pública, más de 200 asambleas de distinto tenor, ¿ah? Más de 200 asambleas de distinto tenor opinaron, han enviado y siguen enviando. Parecía que estos primeros ocho artículos tienen una unanimidad en el sentido de las propuestas que se hicieron. Sin embargo, a partir del artículo 8, hay artículos allí que todavía estamos recibiendo nosotros propuestas. Y respetuosamente solicito ante esta plenaria, en nombre de la Comisión de Política Interior, el diferimiento para nueva oportunidad, revisar todas las propuestas, respetando el poder popular y el derecho que tienen de participar en la redacción de esta ley, que sea diferida y seguir la discusión, la segunda discusión, en una próxima sesión. Muchas gracias, querido diputado. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con diferir el punto de discusión del proyecto de ley de protección de la Guayana Esequiba, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre, mayoría evidente, aprobado, se difiere el punto para la próxima sesión. Antes de solicitar el siguiente punto del orden del día, quiero informar y ordenar a las honorables diputadas y los honorables diputados que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo día viernes de la ley ya aprobada en primera discusión y denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Es nuestro deber consultar con todo el pueblo de Venezuela, con las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley, los elementos necesarios a los efectos de que podamos dar una fructífera segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, quedan todas y todos invitados a el acto de homenaje que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela hará a nuestro héroe de la patria, el general del sur, Domingo Antonio Sifontes, en su tránsito hacia el Panteón Nacional. Y así finaliza la primera sesión del año 2024, donde el presidente de la Asamblea Nacional acaba de levantar la misma. Y bien, usuarios y usuarios de ANTV, de esta manera concluye la primera sesión con la siguiente información en el marco del punto número uno que se contempló el acuerdo mediante el cual se conceden honores del Panteón Nacional al general de brigada, Domingo Sifontes, héroe de la patria. Tomó la palabra el diputado Alexis Rodríguez Cabello, quien destacó la lucha del general Domingo Sifontes en la organización del pueblo para la defensa integral de nuestro territorio, haciendo un llamado contundente a sumarnos todos y todas a este ejemplo heroico en defensa de nuestra soberanía. Por otra parte, en el marco de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Efectiva, tomó la palabra el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta ley ratifica la conducta histórica de la República y es una respuesta también del mandato expresado por el pueblo el pasado 3 de diciembre en el referéndum consultivo. Y al mismo tiempo, el diputado Diosdado Cabello solicitó el diferimiento de esta segunda discusión de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Efectiva para continuar la consulta pública a nivel nacional e instó a los parlamentarios y parlamentarias a siempre tomar en consideración la voz y el voto del pueblo venezolano ante el desarrollo de nuestras leyes. Y con esta información nos lanzamos a nuestra hermana señal de venezolana de televisión para hacerle seguimiento a los honores que se le realizarán al general Domingo Sifonte. Adelante.